Está entre Beowulf y Peacock, creo, eh? Big Bang, Beowulf... Creo que va a ganar Beowulf, eh? Creo que nos toca jugar con un personaje masculino, eh? Pues vamos con Beowulf Beowulf Y bueno, ahora es un héroe retirado, no? Como todos ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ha! ¡¿Qué es lo que te ha pasado?! ¡Ah! ¡Hey, Wulf! ¿Dónde...? ¡Scarl Girl! ¡Scarl Girl! ¡Muy bien! ¡¿Hasta la oportunidad de combatirme?! ¿Dónde...? ¡Gracias! Bien... ¡Vamos contra Cerebela! ¡Vamos! ¡Cita, córreo! ¡Veoulf! 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 ¡Toma, dale, con las luchas! ¡Nunca! A ver... Bueno... Un ataque es que... Un ataque es bueno, ¿eh? Un ataque es bueno No, me fue la mierda A ver A ver si me sale alguna especial o algo Tuna Perfecto A tu cara, se revela bien Dale por la silla Bien, 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 bien Bien Beowulf, bien ahí Que traigan al Skull Girl Tráiganla Tráiganla Yo creo que no va a vivir todavía Un personaje sin poder Dice Esteban Escalona Ah, sí, sí Al parecer es uno que se la rifa Si no va ¿No? 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 No? ¿No? 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 Así que vamos a verlo. Bueno. Me sirve. Vamos, vamos. Vamos a verlo. ¡Vamos! ¡Border Land SS1! Muchas gracias por seguirme en Twitch. Gracias, men. Creo que ya superamos la barrera de los 500, eh. 500 seguidores en Twitch. Vamos que poco a poco vamos construyendo nuestro imperio de Javiwario también en esa plataforma. ¡Pedicuyo! ¡Aaah! 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 ¡Que coño! ¡Que coño! Bueno, vamos contra Pain Wheel. Vamos contra Pain Wheel. A ver que sale. ¡Dale con la silla! Empezamos con la silla y después la pone en el escenario. No sabría que... ¡Ahí está! ¡Téngale! ¡Con la silla! ¡Dale con la silla! ¡Dale más! ¡Tale más! ¡Va mi silla! ¡Va mi silla! ¡Va! ¡Aaah! ¡Que silla! ¡Oh! ¡Para mí se enojó! ¡No! ¡Venga! ¡Mano Cidante! ¿Cómo agarro la silla? A ver... Necesito saber... ¡Está ahí la silla! Pero no sé cómo usarla. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira! ¡W de Wario! ¡Jajaja! ¡W de Wario! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todos los grandes comenzaron con ese primer seguidor! ¡Échale ganas! ¡Muchas gracias Borderland! ¡Saludos! ¡Feliz! ¡Aaah! ¡No tengo chica! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La silla tiene nombre! ¡Ja ja ja! ¡Sabe la silla! ¡Nombre! ¡En serio! ¡Escapá! ¡Escapá! Este es el personaje cómico Presiona dos botones de pasada a la vez Para recoger la silla Gracias Nohunter Sería X círculo entonces Si no me equivoco La silla se llama Hunter Mira justamente Nohunter Se llama como vos Sos la silla Nohunter Te voy a usar para partirle Te voy a usar en Nohunter Y lo voy a agarrar y le voy a partir en la cabeza a los oponentes A ver quien sigue A ver quien sigue ¿Quién sigue? Uh, Valentine Gritaba mucho ¿Y por qué? Me dañe a su casa Casi que lo voy a llorar Y la que se les da aprecio Eh, pero. Sin duda Que es la silla Es la ponte de la chiquita Yo solo Digo el nuevo Me dañe a su juicio Vamos Wario Péganle con la silla Eso es lo mismo Es mi chico Hay kearle ¿Y por qué? ¿Que te gusta? Un Vente Es la決ura Se ponen los guantes Y me va a hacer Cosas chanchas No, mentira A ver, vamos a ver si Oh, rompimos el escenario Dale para la cita, dale para la cita Toma, 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 toma Si, de verdad, de verdad la damos de vuelta con el Con el Gracias, señora No, el quato No, lo que yo le hago No, no, alas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias Javi, úsame bien! ¡Te usé, te usé! ¡No, Hunter! ¡Pobre Valentine! ¡Y eso que no lo usé! ¡Quería hacerlo el brazo del Gigan! ¡Eso que no lo me salía! ¡Muchas gracias Fernando Guaitero por suscribirte! ¡Abrazo grande! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Vamos a pelear contra ella? ¡Oh! ¡Eso es una locura! 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 ¡¿Qué pasa con mi bracito?! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡No es un niño! ¡No puede ser una locura! ¡Suscríbete al canal y activa el canal! ¡A la próxima! ¡Y si! ¡Es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Usted es una locura! ¡Exacto! ¡Eso es un gran masivo de su regalo! ¡Eso es un nombre! Eso estamos haciendo, vamos ganándole a todos O sea, tranquilo amigo Saludame a mi por favor bro, te acuerdas de mi Decime Fede GT ¿Cómo estás Fede GT? Saludos Sos un crack, me gusta tus videos y tus directos como andas Espero que bien Javi, todo bien Acá disfrutando del directo de Schoolgirls Muchas gracias Pedro por estar ahí en el directo Te voy a pegar con Snowhunter Muñetazo más patada, al garrarse delante Saludame, saludos Noel y Manol Saludos, muchas gracias por estar viendo ahí en directo Big Bang, sigue Ok, vamos a partir de su madre a Big Bang El otro personaje masculino de este juego No sabes la que te voy a dar Big Bang Te va a quedar marcada la silla en la espalda Te va a quedar marcada la silla en la espalda Te va a quedar marcada la silla en la espalda ¿Por qué ahora te voy a olvidar? Oye, ¿Quién se va a olvidar la silla en la espalda? Eh, eso es La señora de la cámara Te va a dar la silla en la espalda ¡Vamos! ¡Gentlemen and ladies showtime! ¡Cagamos! ¡Bueno! No sé por dónde me vienen Y bueno ¡Ah bueno! ¡Pero se saca un huevo y medio! ¡Bagbario! 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 ¡Suscríbete! ¡Pero se saca un huevo y medio! ¡Esta bata! ¡Bagbario! ¡Bagbario! ¡Gentlemen and ladies showtime! ¡Y si se saca un huevo y medio! ¡No me dejan que ir ganjarme! ¡Dale con la silla! ¡Dale con la silla! ¡Dale con la silla! ¡No, hombre! ¡Bit Ball está rotísimo! ¡Ocupa acá toda la pantalla! ¡Me sentí a hacer el esplepeo! ¡Me sentí a hacer el esplepeo! ¡No, me escucha! ¡Será, no! ¡Va a hacer el poder! ¡Totón! ¡No, recontra, hijo de mentira! ¡Pero ocupa toda la pantalla! ¡Oh, carajo! ¡Pega re fuerte, hijo de perra, boludo! ¡Pega muy fuerte! ¡A ver! ¡Quita, quita! ¡Vamos, vamos! ¡Me sento! ¡No! ¡Pero déjame sentarme! ¡No, recontra! ¡Vamos, recontra! ¡No! ¡No, recontra! ¡No! ¡No! Cuidado a esto ¡Sale con la silla! ¡Sale con la silla! ¡Sale con la silla! ¡Sale con la silla! ¡En toda la cabeza! ¡Vámonos! ¡Wario wins! ¡Ay, Dios mío! Con todo el Hunter en la cabeza Oye, Javi, ya han probado la versión móvil de Skullgirls Inténtalo y pelea contra suscriptores La verdad es que me gustaría, pero... Mi móvil no creo que se lo banque Pero veo, veo, veo Voy a probar High Wario, ese nombre es Viewwolf Lo escuché en la película El Retorno de la Bestia ¿Sí? ¿Cuánto lleva directo? Vamos, una hora veintiséis Pagino, saludos Dream Machine 7, saludos también ahí Bien, Big Bang A ver, ¿contra quién vamos? No quiero ganar la sorpresa A ver, ¿contra quién vamos? Dice que vamos a encontrar a alguien que nos va a sorprender A ver, ¿quién puede ser Annie? Mmm... San es como la hiena, de verdad, es como hiena de... ¿Quién es el productor? Tiene un parecido A ver... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Quién sigue para ustedes? A ver, chat, apostemos Yo creo que va a ser Annie Yo creo que va a ser Annie A ver... A ver... Vamos a ver... Puede ser Dabu, es verdad Lo que hice Super Kappa A ver... A ver, ¿quién viene? Venga... A ver... 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 Es Dabu... ¡Veo! ¿Eh? ¿Quién es? A ver... ¡A ver... y la espalda y la espalda y la espalda bueno vamos contra a dobu pero no le tengo miedo yo le doy con la silla a todo lo que se mueva un sillazo en la cabeza es hora de colgar tu silla es hora de colgar tu silla es hora de colgar tu silla ¿sabes donde voy a colgar la silla? en tu cuello ¡vámonos! 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 si vienen pelea contra dobu mirá este cada que les pelea de silla vas a tener pelea de silla SHOWHAN siempre empezó pero a tope ¿te gusta? ¡vámonos! 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 ¿quién tiene la silla más poderosa? ¡vámonos! 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 empecé mal me cagó a trompasa al principio me sorprendió y después ya se la dije no ¡vámonos! 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 No había ningún problema de mi anterior. Es un primer cinturón. Me he prometido a todos los que me han hecho el campeonato mundial. ¿Tú has escuchado, New Meldian? ¡Me lo pierdo! ¡Ah, sí! ¡¡¡Quéúpate!!! En la cuenta de los rostros de la provincia! ¡Por ahí mire la LON! ¡Vamos! ¡Apyt por la Escuela! Por eso... ¿y la que no te puedo citar? Si te voy a que por mi cae de descanso, me voy a dejar de que te vayas... Les recuerdo que si tienen Amazon Prime o Amazon Video Pueden suscribirse gratuitamente a mi canal de Twitch Y tendrán los beneficios de la membresía También si quieren aportar a la causa Para que hagamos la película de Dichino Fighters El like action Saben, tienen el link abajo en la descripción O también lo estás poniendo ahí en el Snidebot ¿Qué es lo que se llama Beowulf? Eso es malo ¿Qué coño? O sea, ¿Santo era todo este tiempo doble? Esa no me la esperaba ¿Qué coño? O sea, derroté a todos esos y se los sirvió de desayuno doble Eso sí que no me la esperaba O sea, San no era doble Sino que doble se lo comió y tomó su forma No aprende, ¿verdad? Voy a darte otro sillazo a ver si a eso te arregla el cerebro Vamos Beowulf Con la silla Y eso me lo salte Sabía que iba a hacer con algo loco Si me silla pierda el 80% de mi jugador Tengo que ir por mi silla porque si me muero No puedo retirar No Lo siento Está obligado a estar No, mi parra mierda Estoy lejos de mi silla Es que me alejó de mi silla Es que me alejó de mi silla No puedo alejarme de mi silla Si me alejo de mi silla pierdo el 80% de mi poder Vamos Pero este Sé que viene su especial y aún así me lo pongo Chicamente Watch ¿Qué estás cre horror? ¿Qué estás creciendo? La En Es que me sale El Es que me levó de mi silla El Des El ¿Qué estás creciendo? Y ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Es muy fuerte! Esta, esta, esta mamadísima esta Dobu, eh. No la había visto tan fuerte en... Nunca creo. ¡Otra vez me lo comí, eh! ¡Venga! 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 ¡Maldito bicho! No lo puedo acercar. ¡Vamos, Vivo! ¡A salvo! ¡Está ando con de todo, eh! ¡Bien! ¡Como! ¡Como! ¡Uah, la puta! ¡A salvo! ¡Halado! ¡A salvo! ¡Uah! 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 ¡Toma con la sincha! ¡Toma con la sincha! ¡Uah! ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Ja! No vas a marchar. Todavía tengo mi silla. Se llama Hearting. Bueno, casi como Haunted. No. No. Las sillas no se usan para eso. Rescató todo el mundo, Ani. Hoy ahora va a aparecer la Skull Girl, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pero mira la waifu de Viewwolf. En 5 segundos se encargó de todo. No. 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 Pero si la acabo de matar. Le di con las sillas. No. 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 Pues su brazo sirve bastante la verdad Claro, y va a dejar de moverse y va a descansar en paz En teoría No lo sé, Mari, no lo sé, la verdad que no lo sé Yo diría que estás totalmente equivocada y ahora vas a ver por qué ¿Qué procede? ¿Warriors? ¿Sillazo o no sillazo? ¡Sillazo, sillazo! ¡Se me traba la lengua! Bien ¡Sillazo! 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 Sin embargo, no lo ocurre. ¡Es un biting mas! ¡Voy a matar este! ¿Eso es lo que no lo hacemos? ¿Se sumiría? ¡Suscríbete! Es un desastre de Dios que nos escuchamos. No te preocupes. ¡Vamos! ¡No se preocupen! Ya no se preocupen. ¡Toma tus proyectiles! ¡Oh! ¡Toma con la silla! ¡Ah! ¡Sillazo! ¡Sillazo por the way! Bien. Perfecto, perfecto. ¡Espectacular! Es tu gran krijilla. ¡Expresada así! Puedo decir que expresada porque es mi silla, pero... ¿La silla de quién es? Yo la uso. Opa, creo que me rompieron el... Bueno... Me robaron mi propio brazo. No, no voy a que mueren. Contra Doble y la Skullgirl al mismo tiempo. A tu casa, Doble. No jodas más. Viene Annie, viene ahí. Salvando al jugando. ¡Atsake! Muchas gracias por suscribirte a mi canal de Twitch. Muchas, pero muchas gracias, men. Te mando un abrazo grande, un abrazo enorme. Muchas gracias, men. Me haces feliz. Muchas gracias por esa suscripción. Ahí, en Twitch con Prime. Con Amazon Prime. Muchas gracias. Muchas gracias. Me asustó, me asustó la notificación. Pero... No se anteriores... No, no se anteriores. No me asusten contra el enemigo, hermano. ¡Atra vez! ¡Araba a todos! ¡Ah, po-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Muchas gracias, Atsake. Puedes utilizar ahí los emojis exclusivos. Que por el momento está el de Nakoruru. Pero iremos poniendo más a medida que se vayan uniendo más gente ahí en Twitch. Y serás saludado en cada creo de mi canal. Aparecerás en cada video, como agradecimiento de ti. En todo el Skull Heart, miran y Blue Wolf ahí poniendo huevos y eliminando a sus enemigos al mismo tiempo. Espectacular. La mejor arma, la Santa Silla de Holly. Soy Ángeles Francin en YouTube. Oh, Ángeles. No tengo palabras de agradecimiento, entonces. Muchas, pero muchas gracias. Ya sos Warrior en Twitch y en YouTube. En las dos. La verdad que no sé cómo agradecerte. Muchas gracias, Ángeles. La verdad. Muchas, pero muchas gracias. Se la rifó, Ángeles. Es miembro tanto en YouTube como en Twitch. La primera que hace eso, la primera, marcó historia hoy. Ganamos. Ganamos, Ángeles. Te lo he creído, ¿verdad? Ujá. Ya se me ha olvidado. Esa es mi experiencia. No le riegas. Un gato es que se está escribiendo una historia de las historias de la historia de la historia. Es decir, la historia de 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 la historia. Ese es un sentimiento muy raro. ¡No es verdad! ¿Verdad? ¿Eh, Beowulf? Yo... Yo... ...pues estaba malo por ser idiota. Tienes un malo, pero... ...es un hombre malo, ¿no? Es algo que... ...que me recuerda a la gente que conoce a la gente. Cuando yo estaba en peligro... ...es una buena idea, ¿no? ...es una buena idea, ¿no? ¡Feliz ending! ¿Eh? ¿Qué es? No voy a volver a mi show. Yo tengo los derechos de mi show, pero... ...es una de las personas que me gustan. Así que... ...es una buena idea, ¿no? ¡Sabe-sensei! ¡El ship! Beowulf Porani. ¿No? No me gustaría que... ...muy bien. Pero... ...es una gran oportunidad de jugar a los héroes. ¿Ves con la silla atrás? Es un capo. ¿Ves con la silla atrás? Es un capo. Yo creo que es la misma silla, pero tuneada. ¡Baca! La pintó de dorado... ...le puso una almohadilla color negro ahora... ...la tuneó, pero es la misma. ¡Feliz! Me terminaron cantando con la silla, con el brazo del monstruo ese. ¡Espectacular! 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 ¡Aplausos para Beowulf! ¡Bien! Ahora... ...nos quedan... ...eh... ...pocos minutos ya. Así que ya voy a ir terminando en directo. Pero antes voy a leer un poquito ahí del chat. Porque me quedan unos 5 minutos, más o menos. Y pasamos 4 modo historia hoy, eh. 4 modo historia, eh. Nos vemos en otro directo, Javier. Nos vemos, Roswell. Gracias por estar hasta ahí. ¡Saludos! ¡Uf! Para ahí quiero ver cuáles son las historias que faltan. A ver... ¿Quién nos falta para el próximo capítulo? Pasamos 4 modo historia hoy. ¡Bien! Nos queda... Big Bang. Yo creo que lo voy a disfrutar mucho cuando juegue con este sujeto. Porque... O sea... Se veía rotísimo. Y yo creo que lo puedo... Lo puedo sobreexplotar. Tenemos a Miss Fortune. Ya son 2. Peacock, 3. Pein Hui, 4. Hasta acá tenemos 4. Luego nos queda... Parasoul, 5. Double, 6. Y Art Fortune, 7. Nos quedan 7 personajes... Con sus efectivos modo historia. Así que yo creo que... En 2 directos más... Ya terminamos con... Schoolgirls. Pero la verdad que la estoy pasando... Espectacular. Me encantó. Me encanta. Me encanta. Y todos los capítulos de Schoolgirls... Recuerden que si llegaron tarde... O si se perdieron... Pueden... Suscribirse a mi canal secundario... Sked Games. Que ahí los voy a resubir a todos... Acortados. Es decir... Voy a subir primero en modo historia de... Filia. Luego el de... Beep Wolf... Y así... Iré subiendo todo a poquito... Por si no estás suscrito... Así que bueno... Eh... El próximo capítulo... Alguno de ellos 7... Y seguramente van a ser 3 o 4 modo historia más... Y después... Seguramente otro directo más... Y ya estaríamos... Así que bueno... Denle like... Como dice ahí... Night The Fox... Muchas gracias por estar hasta aquí... En el directo de hoy... Muchas gracias a Ángeles... Por suscribirse con Prime... Muchas gracias también... A nuestro querido... Amigo Jesús... Que siempre... Dona y aporta... A la causa... En cada directo... Te deja... Su granito de arena... Para que podamos ver la película de KOF... Así que bueno... Warriors... Mañana... Eh... Creo que a las 7 de la tarde... Si no... Un poquito... Al mismo horario de hoy... Si no es 7 de la tarde... Es al mismo horario de hoy... Eh... Otro directo... Vamos a hacer otro directo... Esta vez con... Super Smash Bros Ultimate... Donde estamos en el final... Estamos en el final... Modo Historia... Del Smash... Nos queda limpiar... Los últimos espíritus... Y enfrentarnos... A Lumina y Lugubra... Para ya terminar... Finalmente... El Modo Historia... Al 100%... No sé si lo terminemos... Mañana... Ojalá que sí... Sería el directo... Final de Smash... Pero si no... Nos quedaría otro más... Pero bueno... Nos espero mañana... 7 de la tarde... O 10 de la noche... Voy a ver... Se lo voy a avisar... Igual por la comunidad de YouTube... Si no por el canal de Discord... Si no están en el canal de Discord... Métanse... Que está el link... En la descripción... Si no... No están ahí... Que ahí... Siempre informo todo... Así que bueno... Eh... Si no es a las 7 de la tarde... Es a las 10... Puede ser a este mismo horario... O a las 6 de la tarde... Puede ser que lo haga... A este mismo horario... Así que... Puede ser... Me gustó... Me gustó este horario... Porque... Viene bien... Viene bien... Así que bueno... Mañana Papu... Se viene enfrentamiento... Contra Master Han... Crazy Han... Los voces otra vez... Uff... Mañana... Lo que va a ser mañana... Mañana vamos a sufrir mucho con Smash... Y ya la semana que viene... Vamos a tener directo de... School Girls... Nuevamente... Vamos a tener... Vemos si no terminamos Smash... De Smash otra vez... Y... Directo... Posiblemente de Hitman... Y si no es Hitman... Mortal Kombat 4... Así que bueno... Vamos a ver... Que de todo... Pero la verdad que... Estamos muy bien... Con estos directos... La estoy pasando... Muy bien... El apoyo de ustedes... Es... Tremendo... Siempre apoyan ahí... Su granito de arena... Con donaciones... O también... Viendo el directo... Que eso... La verdad que... Ayuda muchísimo... Así que bueno... Estén atentos al canal... También... Que habrá video... Proximamente... Haré una colaboración... Con otro youtuber... Así que espero que les guste... Sin nada más que decir... Se despide su amigo... Javi Wario... Nos estaremos viendo... Mañana... Con... Super Smash Bros Ultimate... En directo... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal!